Y estamos con Nacho Hola Y Pablo Hola Y con el hermano pero no tiene los cascos Que se le ha roto el micro No sé Hola Ahora, ahora, sí, sí Lo ves que habló el micro Ya, ya, ahora tiene el micro, ¿no? Por salud a YouTube, Brad No tiene los cascos, Brad, ¿no? No, hay que hablar Vale, pues ya está, da igual Ese es nuestro primer vídeo del clan ¿Dónde caemos? En Finca En Finca Vale En Finca Y yo Yo no tengo ningún... Y bueno Vamos a seguir grabando Muchos vídeos más Tu hermano me tiene de amigo, Pablo ¿Qué? Tu hermano me tiene de amigo Creo que no, no sé ¿Tú me tienes de amigo? Yo sí Vale Podí irle a tu hermano Que después me envíe la solicitud Vale Yo voy a esta casa No, le voy a enviar... Ah, no, no me deja Le tengo de amigo, creo, ¿no? Espérate De... Hola, hola, hola 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 ¿Pero él nos escuchó o no? No Ayer lo escuchaba ¿Ayer lo escuchaba? Es verdad Ayer escuchaba a mi prima Mira, si está en el chat de juego En el chat de juego Pues meterlo en el del grupo ¿Vale? ¿Estabas con esto y con esto independiente? Sí Pero no, este mapa no Le... Tadiro No El otro Tadiro ¿Quién os lo pongo? ¿Esta es lo que...? Pablo, que está en el canal del juego ¿Vale? Sí Pod... Podí... Podí... Podí que te ponga el grupo ¡Papá, eso me está pegando! ¿Los? Es que no me dejan pa' Es que no le peces Es que está... Está gritando Bueno, que no le peces A ver para ella que les ha dejado en el grupo pero yo me dejes para lo que tenemos ella te les ha dejado del grupo brad un minipot y y pablo ponlo en el chat de grupo al brad a tu hermano pero eso cómo se hace ahora tú le das a la pausa y te pone el chat de voz y te metes en el chat de juego y ya está espera que no chat 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 pero la nintendo de tu hermano abate no te voy a dar un momento pero tiene que quedar no me tocaba a mí ahora venga manu y ponte los cascos vale esta arma para mí bien dile que hable habla manu hola nada nada pero nos escucha a nosotros pero no les escucha ese para ese para mí dice mi hermano que le digas hola hola es que no puedes coger las armas de los otros dile si la escucha escucha hermano a ver espera hola 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 no hola hola Tiene que yo le jugué 50 ¿No le jugué 50? Dile, toma La señora a tu hermano No, mentira, mentira, toma Si lo tomé No, acá hay otro de 50 Este es para quien quiera Para mí Acá hay gente ¿Dónde? ¿Ahí? Madre mía Se lo carga No tenía nada Era un bot Tiene mucha madera Ah, no tiene madera No, no, para de trollearte Para de trollearte Espérate ¿Es solo una llama? Pablo, le trolleas dos veces a tu hermano No, mira ¿Cuántos somos? Mira, somos tres Mira, a mí me da madera A Pablo A Metal o Piedra Y a Nacho A Metal o Piedra Y a mí me da madera Y yo comparto con el hermano Ahí, ahí, alguien Le matamos Te dejo el lugar Pablo, te dejo el lugar Me lo debería de quedar yo Porque no he entrado yo Pero bueno ¿Dónde vas, compañero? Voy a coger Solo Piedra y esto Y ya está No, acá hay mini En serio es un botín Y yo me arriesgado la vida para matar ¿Por qué? Venga, ya, hombre Me creyó un escuelo de 50 Pero a quien quiera Yo no No, ella defendió Mira, mira Mira que me, mira que me importa No está ahí mini A ver ¿Ahí hay un escuelo de 50? Eh, no He pensado que hay otro hermano Dile a Daniela Dile a Daniela que no me invite Dice el juego que no lo invites Porque no quiero que lo invites Y porque estamos grabando un vídeo ¿No? Y porque estamos grabando un vídeo Pues ya no Hemos sacado ya A ver, vamos a la agencia A ver si está la caja fuerte todavía Sí Sí, vale Bueno, primero hablo del punto Donde queda Ah, da igual Nos cogemos antes y ya está ¿Brad? ¿Quieres madera? Y yo, Pablo Dile a tu humano Que si quiera madera ¿Quieres madera, Manu? Dice que no Ah, dile que le iba a dar Yo a él Vale, todavía está abierta Vale, pues esperadme Que me voy a disfrazar Que Andy Andy te dijo que pongo un poco Lo disfrazamos todo Vale, dice Vale No es muerta a mí ¿Se llama? ¡Hostia! Ya me han pillado, tío Ya me han puesto la alarma Mira, muerto Entrad Bueno Espérate que yo había con un Franco Que me he cargado Mira Mira, que llega Un bot de esto Y tenía un Franco Va Yo no tengo a vida Ah, pero voy a abrir la alarma ¿Venís conmigo? Vale ¿Quién que lanzó un fusil? Pero yo creo que no voy a tener No voy a tener A mí A mí A mí A mí A mí A mí me está matando Madre mía Madre mía Un bot Nacho.taku Madre mía Que es un bot No es No es Ayuda, ayuda Ayuda, mayuda Va, no, mayuda Ayuda, tío Ayuda, tío Oh, no, 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 no Necesito cura Muerto no aguanta voy Pablo ¿qué? no te haces ¿qué haces? no sabes ni dónde está madre mía y el punto, el punto, el punto salió todo aquí ahora el punto si está aquí ¿y la caja fuerte qué? ya la hemos abierto a mí no me habéis dado nada ahora te doy bala lo que tú quieras ¿alguien tenéis poti key? yo no ahora te doy poti para mi hermano que nos ha encontrado y lo ha matado vale ahora le doy dile a tu hermano que le doy poti a ahorrar el punto mira que hay tío a por el draw mira que hay un dice que ahora te da ven vamos a acabar disparate dan poti es que le quedó uno se le quedó uno y lo ha echado uno Otro Deadpool, escúchame, ¿me la juego? Son malísimas, vamos por ellos, rusia, rusia, que si no se aburre la gente. ¡Madre mía! Vale, no son malos. ¡Madre mía, el Deadpool! ¡Ahí hay uno! Ha llegado a uno. Injusta ayuda. Vale, muerto. Vale, bien, 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 bien. ¡Vamos! Aquí hay un botiquín, vení, vení. Había una escopeta de corredera épica que yo tenía. ¿Quién quería botiquín por venir? ¿A mí? ¿Yo? Dos o uno. Pues cógelo y yo. Ahora se los doy, que yo tengo los, yo tengo los. Vale, vale, vale. Entonces... Perfecto. Y yo a mí no me han quitado ni vida. Aquí hemos matado a dos. Yo me he cargado también. No, me he cargado uno, creo. No sé. Yo me he cargado... Yo me he cargado Deadpool también. O uno. Es que eran dos Deadpool. Lo voy a usar. Pues... Toma, dile a tu hermano que se coja este. Cuidado. ¡Qué pesado son, tío! ¡Qué pesado son, tío! ¡Un blitzzer! ¡No, ahora le quiero matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ten en este dos! ¿Me he intentado que estaba volando? No te preocupes que yo lo voy a ir de más en el... A mi me puede dar un poco de madera y de metal Estoy en el suelo Son muy buenos Help me, please ¿Vale? ¿Uno ha muerto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! Está buena No, ¿Quién ha muerto? ¡Ayudadme! ¡Revivirlo, revivirlo! A ver... Joder, no hay más No, no A ver si podemos ganarla, tío Necesito un botiquín o algo ¿Eh? ¿Qué me ha disparado? Necesito un botiquín o algo No tenéis nada, ni mini, ni nada ¡Eh, hay uno con el helicóptero! No tenéis mini Le voy a romper el avión, le voy a romper el avión 24 No tenéis mini, ni nada No, espérate, que me he caído Joder No Vente, vente Vente ¡Ay, vente! Uno Tres Toma mini, toma mini, Pablo Yo, pero lo necesito yo, tío, mira mi vida ¡Hostia, ven, 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 ven! Toma, uno, el y dos Toma, también ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! Vení, vení, tengo una azadera ¿Sí? ¿Y yo que me habéis dejado enterrado? Sí, me ha dado Hay una moneda de experiencia morada Ya está No, a ver Me faltan dos, ¿eh? ¿Dos? Un momento ¿Me digas curaval? Tengo una lanzadera Yo tengo dos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene ventana? Toma 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 ¿Cuál es? ¿Alido? ¿Vamos? Espera Estoy curando ¿1, 25? Vale, ya Le tiro, le tiro, le tiro ¡Ay, no, tío! ¡Romperle, romperle! ¡El meta, el meta! ¡Ay! ¡Revivirme, Pablo! ¡Revíveme! Se ha curado, pero no está con qué ¡Mai! ¡Oh, tiene poti! ¡Venga, que puede hacer nuestra primera victoria! ¡Vamos! ¡Toma! Bueno, gente Bueno, gente Nuestra primera victoria es de Fortnite Del Clan Deadpool Y bueno, espero que os haya gustado Y adiós